Bienvenidos al programa Análisis. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Parque de la Alameda, donde en la Ciudad de Ayuntamiento surgió una controversia acerca de esta construcción, porque ahora sí va a aprobar, ahora sí por fin, que se destinaran más de dos millones de pesos para lo que fue la demolición del edificio. Vea usted la presentación de este punto y también algunos comentarios adicionales a ese tema. Vea usted lo que comentaron los regidores de Tepatitlá. Dando continuidad a lo que aprobamos hace un momento en cuestión de lo que sería la comisión de Hacienda, el ingeniero Francisco nos explicaba en la comisión que tuvimos que era necesario de alguna manera hacerlo de esta forma, porque como fue la raíz de su momento que se tomó el recurso directamente del proyecto que era para la obra, se tomó el paro de la munición, ahora se tiene que hacer esta adjudicación directa del recurso, pues el recurso de alguna manera ya se efectuó, entonces hay que hacer un cambio hacia los movimientos y las partidas dentro de la Hacienda como tal. Entonces el director nos explicaba que esta es la manera, siendo por adjudicación directa a la empresa que ellos están de alguna manera proponiendo, la medida del procedimiento que tiene. Estamos en contra de este tema, sobra decir que este proyecto se generó en sesión extraordinaria en el 24 de septiembre de 2018 de la finalización pasada, el 30 de noviembre de 2018, mismo año, aprobamos aquí dar inicio con el proceso de licitación, que al final no fue licitación, fue invitación a res, sobra decir que la obra es construcción del parque urbano de la avenida, que no dice primera etapa, o sea no es ni primera etapa, ni segunda etapa, ni ninguna etapa, y la obra no está terminada, que aún así decidan aquí y para acá, en esta área, para el tema de la dimensión, falta dinero para concluir con este parque, sobra decir también que pues ni es parque, ni es un parque, es un parque que por lo menos también va a deber de ser, está compuesto por áreas verdes, eso es una explanada, ya lo he comentado aquí varias veces, para esa extensión de la iglesia que están construyendo ahí, creo que esto está más desde el principio, pero bueno, esta plana va a salir del gobierno municipal, o sea, estos 2.350.000 va a salir del gobierno municipal, mi pregunta aquí es, contamos con las escrituras de ese terreno, o sea, ese terreno pertenece al gobierno municipal de Patitán, y el gobierno municipal, y el gobierno municipal, no hay escritura tal cual, el gobierno municipal, si está en la gestión, desde luego, si hay avisos, tenemos que hacer un delitos, seguro, Bueno, como todos ustedes saben, esta clínica, a raíz del suceso que pasó hace muchos años, que se inundó, se tuvo que cambiar la sede. En ese momento también el gobierno municipal se dio un terreno que fue una donación anticipada para una propia organización y se hizo en otro lugar, la clínica 21, y este lugar quedó como prueba de malvivientes y como una de que se hacían ahí delitos. Entonces, a raíz de eso, varias organizaciones, yo creo que desde 2004, 2006, 2007, muchas, estuvieron insistiendo en el Seguro Social que les volviera ese terreno. Y bueno, nunca se ha tenido la respuesta de la decisión que el regidor, que el protocéntico era el regidor, también se recibió otra donación anticipada donde había instaladas las oficinas de la subdelegación. Y en ese sector de ayuntamiento se ponía como condición que nos devolvieran ese terreno en virtud de todo lo que no nos habíamos tenido, o dado, o dado. Entonces, bueno, se hizo. De hecho, nos estaba pidiendo que quitáramos esa condición en algún momento el IMSS, pero no nos quitó. Está siempre, siempre ha estado obediente, me consta, el doctor Hugo también estuvo mandando los oficios, en donde les dábamos a entender que había mucho, era un foco de infección y de malvivencia. A raíz de eso, en ese interés, la presidenta principal recibió un oficio mediante el cual dicen que en este momento jurídicamente no tienen las condiciones para darles o escriturarlos o donarlos o darles como dato, porque supuestamente es una zona de alto riesgo. Pero sí le da permiso a la presidenta de que haga un parque y de que haga algo que sea beneficio a la ciudadanía. Sí se da permiso, dice claramente, se da permiso a la comisión, sin embargo, no ha habido todavía una supuesta favorable en las respuestas a estas gestiones del gobierno federal, porque el IMSS se maneja por una junta de gobierno, y esa junta de gobierno no ha tomado todavía la decisión de entregarlos, pese a que, la verdad, la imagen normal del municipio de Tupac, las entradas, se veía normal, como estaban las condiciones de esa instalación. Todo eso se les hizo saber, tengo yo un enazo con una carpeta de todos esos informes, y bueno, a lo último que se llevó fue el permiso que recibió la presidenta para la demolición, y para utilizarlo como apoyo a la ciudadanía en un tipo parque o por lo que ellos se consideran. Bueno, lo que se había creído, como usted escuchó, es que había escritura ya de ese terreno en el parque de la Alameda, pues sí, no hay escrituras, solamente hay un buen compromiso por parte de los funcionarios del Seguro Social para que este terreno lo pueda usar el ayuntamiento de Tepatitlán, debido a que no se puede construir nada, porque es zona inundable, como se demostró en 2003, cuando se inundó esta zona. Pero bueno, por lo pronto surgió esa controversia acerca de si había escrituras o no, y también del destino de los recursos que había en ese sitio. Vamos a la corte comercial, regresamos con más para hablar acerca de este tema. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Bueno, el tema es que aquí en lo que es el terreno de Alameda no hay escrituras, hay un compromiso nada más, pero tenencia habla que se debe estar buscando que en unas próximas ocasiones en las cuales el IMSS solicite algún terreno por alguna situación, pues se ponga alguna cláusula, se ponga algo para que estos terrenos queden ya dentro de lo que es el ayuntamiento con una escritura adecuada. Vea usted estas declaraciones. La presidencia, o nosotros como regidores, nos hayan subido un proyecto donde no tenemos escrituras, donde estamos invirtiendo ahorita para devolver más de dos millones de pesos en algo que ya se hizo, ya pasó como quieran llamarle, pero estamos invirtiendo en lo que no es de nosotros. Estamos autorizando que se construya lo que no es de nosotros. Si nosotros hacemos ese tipo de actividades, ¿qué mensaje le mandamos a la ciudadanía en cuanto hagan las cosas con papeles y en reglas? Lo único que sí quisiera que nosotros, como regidores, estemos conscientes que nosotros aquí estamos para cuidar el bienestar y el dinero de los tepatifilenses. Entonces, no es un negocio propio, no podemos invertir en algo a ver cómo nos va cuando no tenemos escrituras. Yo creo que lo primero que deberíamos haber hecho, perdón por no habernos acercado a lo mejor a quien nos manejó la situación, era un gente que llegaba un recurso, que lo autorizáramos, que nunca se nos presentó el proyecto original, que se cambia el proyecto, que a nosotros no nos presenta nada y así seguimos adelante con los proyectos. Yo creo que es tiempo de que reflexionemos, compañeros, regidores, y que estemos conscientes que nuestro trabajo es cuidar tanto dinero como que las cosas que se hagan con un orden y con la ley en la mano, no como saber si pega, no nos están autorizando, pero no nos están autorizando ni hay una certeza de que el INSS sea el dueño oficial, porque hubo un pleito entre la aseguradora y el INSS. Entonces a mí sí me gustaría que lo reflexionáramos y viéramos qué es lo que estamos haciendo y qué es dónde estamos avanzando con ganas de hacer algo por TEPA, si yo no digo que sea con ganas de abordar a TEPA. Estamos haciéndolo con ganas de hacer algo por TEPA, pero hay que hacer las cosas bien y con la ley en la mano para que no tengamos problemas. Gracias. Las cosas en el proceso que debe ser que ahorita en este momento se sube este punto para autorizar 2.357.117.02 pesos para seguir invirtiendo a algo que no es de nosotros. Es lo único que sí quiero que sepan que seguimos autorizando lo que no está bien hecho desde el fondo, como dice. O sea, desde el principio que nos presentaron empezamos y que no se nos vaya, que no se nos vaya. Y por eso estamos haciendo las cosas mal, pero seguimos invirtiéndole a algo que ya está mal. Mi opinión, mi manera de pensar. Y sí le pediría, sí, mi hijo, que cuando vea observaciones como estas, nos alerte a cada uno de los compañeros, porque esta responsabilidad, a lo mejor, cuando nosotros la tomamos porque somos parte de la solución, pero nosotros no somos quienes sabemos si están o no están las escrituras. Quien sabe es usted y quien ha llevado un proceso. Y sí me gustaría que usted nos alertara en su momento, desde el principio, desde hace un año que empezamos con estos problemas, nos hubiera dicho que esto no está... Ustedes sabrán si lo firman o no, pero que se ha siempre alertado, y que cuando veamos es así, nos va por los ciudadanos. Sí, me parece alarmista el tema que usted... Yo quiero hablar porque al final no quiero que se vaya a interpretar la ciudadanía, que no la ciudadanos piense que no estamos nosotros haciendo las cosas correctas en este gobierno municipal. Si bien es cierto, cuando entramos en la administración ya estaba el recurso, ya estaba etiquetado, ya estaban todas las sesiones realizadas, lo que nosotros decimos cuando entramos en la sindicatura, desde luego en la presidencia, fue, bueno, si ya teníamos que juntar dinero, habíamos oído hacer, o retirábamos seguridad, por nada más podemos tener un documento con un requisito, o lo aplicábamos. ¿Y qué le pasó? Lo aplicábamos. Porque no se nos hacía bastante fácil regresar a los proyectos, y no se cambia el proyecto. Sigo. Adelante. Es decir, se tomó la decisión importante de ejecutar el proyecto en esa instancia. Nos movimos, como dice la Secretaría General, nos movimos y efectivamente logramos conseguir un documento del INIS, que si bien es cierto no era la escritura pública, pero es un documento que nos daba el aval y la actividad jurídica, a nosotros, como gobierno municipal, para que hiciera la obra. Se ejecutó la obra, se llevó a cabo, y bueno, ahora el punto es que efectivamente la condicional era que nosotros como gobierno municipal hiciéramos la derrumbe de toda la construcción, que al final de cuentas le ejecutó el constructor. ¿No? Y ese es lo que es el tema. Digo, al final de cuentas no quiero... Digo la revista porque si hubiera yo con OCA, yo soy el primero que les digo que no hay que ejecutarlo, y de que estamos aquí. Sin embargo, y creo que responsablemente se tomó una decisión, agarramos los toros para los cuerpos, ¿no? Pues agarramos el toro para los cuerpos, y lo hicimos. A lo mejor si hubiera gustado ser, a lo mejor le hice yo ver su dinero, puede ser, pero nosotros son los que hicimos, y créanme, que tiene usted toda la seguridad de que si lo votara a favor, si lo votara a favor, no le ha pasado absolutamente nada, porque si hay documentos que me apoyan en esa parte. Y efectivamente, la escritura, como es que son de Ríos, muy cerca de las partes del Río, está ahí, efectivamente, es un tema jurídico, un tema de cambio de... 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 de autoridad federal, y no se ha dado todo el aval, pero seguimos esta parte, y vamos a conseguir las escrituras. Y si no, cuando tengo la posición, pues nos vamos a recibir a otros métodos para obtener la escritura pública para el municipio. Tenemos plazas, tenemos escuelas, eh... difícil, y no tenemos escrituras, y la seguimos construyendo. Así es que, por eso me... hay que ser muy... muy mesuraduras, ¿no? Me parece. Muchas gracias. El hecho de la negativa y sobre todo es la administración, eh... cuando lo comentaba la licenciada a la licenciada de la nueva construcción de las oficinas de la ordenación, donde comentaba el delegado del IMSS que él no aceptaba condiciones y que quería esa donación lista, pura, franca y llave, y que no, no, no aceptase la condición. Eh... al hacer ese esfuerzo, obviamente, no tenemos una posición, y claro, si estoy de acuerdo, pues, es una obra, de repente, que beneficia a la comunidad. Más sin embargo, también es, es lo mismo pensar que, primero, ninguna institución construye lo que no es de él, es un buen dinero de invertir de ahí. Y también es escrito ese previsto comentar que es en el entendido que cuando ellos digan eh... se regresa a nuestra propiedad, se le quita todo lo que ha estado ahí también. Entonces, está avaliando esa inversión y máximo pues porque este tipo de instituciones a veces no se han logrado con la mano la fecha y pues, cuando toma una decisión lo hace, y en situación desiste el peligro de que la actitud diga así, eso pasa a nuestro... a nuestro... a nuestra posición. Y es un área que va a tener algo que está bien, está muy grave, de repente, se desantobra hacer algún tipo de área que no... que no sea problema por la situación que se encuentra de la cercanía de la... nada más que es un hombre que se ejecuta en un terreno que no es nuestro propio, como lo hemos comentado, y que se es una cantidad considerable de ese tiempo. Gracias. Gracias. Adelante, señor. Gracias. Abonando un poquito a lo que comenta la regidora Conchita, regidor de Bello y el cíntico Alfredo. Comentarios por dos situaciones. Una... una para proteger, o sea, de que nosotros queremos... que de que las lecciones que tomamos aquí son decisiones fundamentadas y protegernos ante cualquier igualidad, ¿no? Aquí tengo yo... el permiso es preguntar el tema de las escrituras. Aquí tengo un oficio que está fechado el 27 de febrero de 2019 de parte del doctor Marcelo Sergio Castillero Manzano. Sí fueron algunos comentarios relacionados acerca de cómo se hacen inversiones por esto del Parque de Alameda, que bueno, sí, sí podría ser un problema grave en caso que el IMSS algún día quisiera recuperar este sitio. Eso es un tema en el cual se puede llegar a obtener un beneficio. Es una situación que habrá que ver qué pasa en algunos años, pero bueno, por lo pronto el ayuntamiento lo quiere usar y a futuro podría dar una inversión y es donde se puede dar algún problema o alguna situación en la cual puede causar de nueva cuenta controversia. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Bueno, vamos ahora a dar acerca de cómo los regidores ahora sí dicen que tiene que darse alguna situación en la cual se protejan por si quieren hacer una inversión a futuro. es una de las situaciones que tienen que los regidores analizar y si no esta administración otra administración tiene que hacerlo pero algo puede lograrse. Vamos a ver estas declaraciones. Una para proteger o sea, de que nosotros tenemos que declaraciones que tomamos aquí son decisiones fundamentales y protegernos ante cualquier igualidad. aquí tengo yo el permiso de preguntar el tema de las escrituras aquí tengo un oficio que está fechado el 27 de febrero de 2019 de parte del doctor Marcelo Sergio Castillero Manzano delegado estatal de INSS creo que ya lo cambiaron mis conocidas y bueno voy a leer los últimos dos párrafos dice que en tal virtud no obstante lo he expresado anteriormente pensando en el apoyo a la sociedad civil el instituto la autoriza sin fines de grupo la demolición del hospital con cargo al alentamiento permitiéndole la instalación de equipamiento urbano como bancas mesas y juegos etc. propios de los espacios abiertos en beneficio de la población de esa localidad hasta aquí nos ponemos el problema en el párrafo que sigue dice en la inteligencia de que si se llegara a dar el caso de que el instituto mexicano de salud social le dé algún fin con utilidad específica se le requerirá el retiro del equipamiento urbano mencionado así como la cuesta a disposición del predio en comento prevaleciendo el premio de la propiedad del predio favor de la instituto mexicano y seguro social o sea no estamos seguros de que vayan a respetar de eso y lo segundo es porque no nos va a pasar como pasó con el circuito interior que la administración de Jorge Eduardo González hará no tuvieron el cuidado no tuvieron yo no sé que no tuvieron eso va a ser que los terrenos por donde pasa el circuito interior sea propiedad del gobierno municipal de tal forma que pues tenemos ahorita que son Alfredo 13 no demanda sino 13 propietarios en los cuales no se les ha pagado el tema del circuito interior debido a la negligencia de esa administración en turno de no tener cuidado de tener libre esos terrenos y eso puede pasar nadie en su sano juicio creo yo que nadie en su sano juicio le invierte en un terreno que no hay ser por más buena voluntad que pueda haber por lo tanto considero que no deberíamos estar emitiendo dinero en algo que no es de nuestra propiedad literal jurídicamente es como con promesiones que hace o que hizo el IMSS con este documento como que si o como que no digo porque si realmente está en los momentos en realidad es el IMSS dice darse de pagar siempre cuando sea público o sea toda esta parte del crecimiento pero te limito también porque al final de cuentas si no lo dieron total ya no sonido una escritura entonces como no hablamos con esas personas como no tenían ellos también en ese momento la propiedad de la escritura pues ellos hacen como ese candadito espérame cuando lo dieron de la escritura te pongo esta parte que en su momento te puede recorrer es decir esta oficina a nosotros nos dio mucha tranquilidad en ese sentido porque no tenemos nada absolutamente entonces estaba en riesgo el proyecto efectivamente pero también el IMSS decía bueno yo también si te digo que a toda hasta yo también acabo caigo en una responsabilidad como el que firma porque yo también estoy dando la valla que tú lo construyas y construyas y entonces se ponen el ganadito ellos de IMSS para ya soltar el proyecto y se libera todo es como también una salida de parte de ellos no sé si me entienden por eso el oficio me detuvo bien obviamente estuvimos en contacto con ellos porque nos preocupaba nosotros tan bueno en lo particular y esa progresión sabes que no te podemos dar el sí 100% porque entonces ya te tengo que dar la escritura y no depende de otra de mí y la que me entonces pues dame un oficio al menos que yo quise tranquilo como gobierno personal y eso es lo que tenemos bueno yo quiero decirles que la inversión que se hizo es con dinero federal no es con y era si nosotros nos regresamos dentro del contrato de las especificaciones que se hizo para la la creación del parte o la esplanada por quien la llamaron era que el municipio debería de pagar la inversión no se hizo lo pagó el consultor a nosotros nos está requiriendo la federación ese pago ya sea nosotros tenemos que regresar ya sea el consultor para que le siga por esos 2 millones de pesos invirtiéndole a la esplanada o lo regresamos a la federación pero de que se regresa se regresa adelante si hablamos de que de la federación era de los 8 millones hablamos de que esos dinero era de la federación pero ahorita estos 2 millones son de nosotros 2 millones 300 mil pesos más aún nos explicó el director de obra pública que todavía faltaría un tanto más para terminar o sea invertiríamos todavía más dinero para terminar esto y no estamos en contra de que se haga estamos en contra de seguir invirtiendo el dinero del pueblo porque ese dinero ya es del pueblo que por un lado yo estoy de acuerdo que se le haya dado utilidad a ese edificio que estaba aparte de que daba más respecto traía males como delincuencia como virus bacterias no sé qué podría estar albergando ahí y yo estoy de acuerdo que lo que hay ahorita es mucho más útil para la población aunque también entiendo la identidad de la regidora Pochita del doctor del regidor de Roberto también entiendo de una parte que ellos pues quisieran que las cosas se llevaran a cabo bueno bien fundamentadas en lo que es la ley también lo entiendo y lo apoyo eso pero a pesar de que yo estoy conforme con que se haya ejercido el recurso en eso yo sí quisiera que aceptara que hubo un error una distracción una omisión al no haber haberse percatado de que el municipio era quien tenía que postear la denuncia yo pienso yo pienso que en cuanto este el ayuntamiento acepte bueno pues fue una omisión un error el no haber tomado en cuenta que eso corría por nuestra parte es la diferencia que hay de la inversión nada más el que usted tomó en cuenta la remunición eso es o sea que en cuanto usted presidente síndico bueno quienes quienes en la cabeza de todo esto digan pues sí nos equivocamos o nos trajimos y vamos de la grande a observar más yo pienso que ya quedaría más tranquilo pues el resto de los regidores sí esta observación sale a raíz de que la auditoría viene y hace la revisión dentro de la cédula que se presentó en su momento cuando se gestiona y cuando me entregan el informe dice porque empieza esto donde el constructor dice llega a su tope ya no alcanzo falta y hay un apartado ahí en esa cédula efectivamente donde dice la cláusula es la demolición deberá ser cubierta con recursos del ayuntamiento dice la regidora Carmelita no me pongo como regidora me pongo como ciudadano pues como ciudadanos sabemos que el ayuntamiento tenía que pagar no sabíamos hasta que no lo hizo de conocimiento la auditoría ciertamente más que robo es un legado de documentos y ahí está en dos reglones donde dice y la auditoría no lo dijo oye no lo has terminado no lo has terminado y aquí está el detalle entonces se pagó con dinero de recursos federal por lo que tenías que haber pagado bueno esta es la situación actualmente ya se tiene esta esplanada en lo que sería un parque urbano que quedó con más concreto que árboles pero bueno también se puede rescatar algo de esto que se tiene un lugar de esparcimiento y no se tiene un lugar abandonado un lugar en el cual ya era como un nido donde podría esconderse cualquier persona para causar problemas además daba una mala imagen para Tepatitlán es una situación en la cual hay un beneficio pero también quedó con la duda qué va a pasar a futuro qué va a pasar en caso que el IMSS reclame este terreno qué va a ocurrir si el IMSS dice es mío y lo quiero bardear qué va a pasar a futuro por eso la actual administración debe tomar alguna acción para que el gobierno de Tepatitlán tenga algo firmado que les dé posesión si no escrituras una posesión por 90 años 99 años o 20 años o lo que sea y por eso sería una gestión que tiene que hacerse por parte de los regidores para lograr este avance en un futuro y lograr tener ya las escrituras de lo que sería este parque urbano de la Alameda que sí falta mucha inversión falta mucho por hacer falta mucho por lograr pero aún con eso será necesario que en este sitio bueno se promovieran más actividades que se pueden tener porque ahí hay estacionamientos en diferentes calles es un lugar abierto y bueno mucho se puede hacer y mucho se puede lograr pero lo importante lo importante siempre es tener un documento que avale la posesión y la propiedad para que cualquier dinero que se invierta en ese sitio no se pierda o pase a otra institución como sería el caso del IMSS pero el gobierno de Tepatitlán tiene un buen reto porque se veía el asentamiento cuando estaba Alfredo Padilla hablando incómodo al decir que no tenía escrituras y tuvo que decirlo allí es uno de los temas que bueno aunque no tiene escrituras tiene una carta compromiso donde se puede usar este sitio pero también hay una cláusula donde dice que si el IMSS lo requiere se tiene que regresar por lo pronto ojalá se pueda utilizar ojalá se pueda disfrutar de este espacio y que sea en beneficio de todos los tepatitlenses y de la gente que pueda venir a Tepatitlán además que si forme parte de ese proyecto del parque urbano que quieren construir agradecemos por ser parte del programa análisis gracias y hasta pronto ¡Gracias!